Disculpame por suponerte especial Por creer que eras más alto que la luna Viví en una jaula de cristal Pero hoy quiero volar como ninguna Atiéndeme, no quieras darme explicación Yo dejé que ocurriera la aventura Perdóname por darte el corazón Mi única intención era ser tuya Cuanto antes, vete por favor Se te hace tarde, adiós Fue mi error, mi fantasía Aposté a un perdedor, así es la vida Fue mi error, mi fantasía Compartir lo más valioso que tenía Fue mi error, mi fantasía Pretender y que francamente me querías Fue mi error, mi fantasía Confundir amor total Con cobardía Atiéndeme, no quieras darme explicación Yo dejé que ocurriera la aventura Perdóname por darte el corazón Mi única intención Mi única intención era ser tuya Cuanto antes, adiós Cuanto antes, vete por favor Perdóname por darte el corazón Y no quieras, no quieras Y no quieras, no quieras Fue mi error, mi fantasía Confundir amor total Con cobardía No es culpa mía